hola qué tal bienvenidos ya sabéis yo soy apolo bienvenidos a mi canal canal dedicado a la música canal dedicado a reaccionar las canciones que ustedes me dejáis también puedo reaccionar a películas musicales vídeo clicks que les hayan gustado y quiera que reaccione que lo escuche que todo lo que pueda pasar un análisis una crítica opinión simplemente escuchar y luego opinar ya sabéis ustedes son los que decidís dejármelo todo en los comentarios y espero que este 2023 sea súper exitoso súper bendecido súper súper lleno de amor y de paz en para todos los que me estáis escuchando y pues siempre voy a estar agradecido por todo el apoyo que me dais a pesar de que a veces me pierdo unos días voy a tratar bueno no este año voy a proponerme a no perderme ni un día siempre grabar bastantes vídeos y dejarlos preparados para que ustedes los veáis así que pues este es una de sus recomendaciones de los olimareños olimareños llamada el tema a simón bolívar así que vamos allá simón bolívar simón nació de tu venezuela y por todo el tiempo vuela como candela caracando caracqueño americano caracqueño americano el suelo venezolano el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz simón bolívar simón Nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela Como candela tu voz Como candela que va Señalando un rumbo cierto En ese suelo cubierto De muertos con dignidad La verdad es Simón Bolívar, Simón Redivivo en las memorias Que abre otro tiempo la historia Te espera el tiempo Simón Simón Bolívar, razón Razón de pueblo profunda Antes que todo se hunda Vuelve de nuevo Simón Simón Bolívar, Simón En el sur la voz amiga En la voz de José Artigas Que también tienes razón Buen tema, me gustó bastante Les puedo decir que, bueno, ya sabéis que yo soy de Venezuela No vivo en Venezuela No vivo en Venezuela Me recordó bastante a uno de los cantantes de Venezuela Que no sé si conocéis llamado Hostia, se me olvidó el nombre ¿Cómo era? A ver, bueno Me gustó bastante, me gustó, me gustó Bastante, bastante, bastante Pues saber que otras personas de otros países Le cantáis a personas de Venezuela Como lo fue Simón Bolívar Ya que ya sabéis, Simón Bolívar tuvo una trayectoria Por Latinoamérica Por los derechos de las personas Pues la independencia de varios países de Latinoamérica Fue gracias a Simón Bolívar Y bueno, algunos de sus generales Y eso Como Francisco de Miranda Que ayudó bastante No sé si lo sabéis Pero bueno Me gustó bastante Las guitarras, el ritmo, todo O sea, es increíble Me gustó Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó bastante No sé si a ustedes les recuerda esto Pues Otros artistas A mí me recuerda Ese en particular Pero no me acuerdo de verdad Cómo se llama Y pues me gustó Me gustó bastante Este tema de los solimareños Cantándole a Simón Bolívar La verdad No me lo esperaba Cuando me lo recomendáis Cuando me lo recomendasteis Dije Simón Bolívar Una canción Desde fuera Será que habrá más Será que me dejan más En los comentarios La historia De esta canción Porque salió Parece que eran unos revolucionarios Los solimareños Los solimareños Pero Espero que ustedes me lo contéis Porque ahora aquí veo Que tienen una canción Que se llama Hasta siempre comandante Y pues Hostia Parece el Che Guevara Así que Parece ser Que eran revolucionarios Pues ya sabéis Que aquí yo Escucho sus recomendaciones Yo es primera vez Que escucho esta canción Así que Dejarme todos los comentarios Si les gusta Si no les gusta Me gustó bastante Cómo la cantaron Y cómo se Escucha la guitarra Las voces De los Cantantes Me parece Bastante bonito Que le hayan sacado Una canción A Simon Bolivar Y pues Hay que apoyar Siempre el talento Así que pues nada Gracias a todos Por esto Y gracias A todos Por apoyarme Y nos vemos En la próxima A la próxima